¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, niños! ¿Ustedes conocen el Hospital Ezequiel González Cortés? ¡Buenos días, niños! ¿Y ustedes saben que este año el Ezequiel se cambió a una casa mucho más grande? Es decir, a un edificio mucho más grande. ¿Saben o no saben? ¿Sí? ¿Y ustedes saben que ir al Ezequiel es como recorrer Chile, porque cada uno de sus pisos está ambientado en una zona diferente del país? Al parecer no saben mucho. Bueno, precisamente para eso hemos traído una obra que abarca estos aspectos y también sus derechos como niños. La obra se llama Amancay y sus amigos. Espero que pongan mucha atención y que la disfruten. Gracias, amigos. ¡Buenos días, niños! ¡Hola, niños! ¡Hola, hola! ¡Alucaña! ¡Buenos días, niños! ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! ¡Hola! Buscarlo he comentado, me han cogido este mapa que contiene un gran secreto, el lugar donde se esconde la declaración de los derechos. Tiene un mapa bien bonito para hallar algo importante, si la ven, me avisan. ¡Alturante, comandante! Ahí está, me esconderé con mis disfraces, no le digan de mi afán para que no falle mi plan. Que maluco y petulante puede ser interesante. ¡Silencio, Bobín! ¡Ya! Ahora vamos a trappar esta muchacha. ¡Vamos! Bobín, por el otro lado. Ser o no ser, estar o no estar, ver dibujo animado o ver las noticias. Dibujo animado. Comerse un super 8 o comerse una manzana. Un super 8 o un super 8. Es ahí el dilema. ¡Pero Miguel, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, he venido porque me he enterado de que tú también venías, pero aquí vienes tú. Ay, yo vengo porque a los amigos del Hospital Ezequiel se les perdió un tesoro. ¡Un tesoro! Y yo voy a ayudar a encontrarlos. Y yo también voy a ayudar a encontrarlos. ¡Ay, qué bien! Es por eso que estamos aquí, bebita. Sí. Porque se ha perdido la declaración de los derechos del niño del Hospital Ezequiel González Cortés. ¿Se perdió qué? ¡El tesoro del hospital! ¡Wow, el tesoro! Y necesitamos encontrarlos. Sí, miren, mi madre y mi padre me dieron este mapa que nos va a ayudar a encontrar el tesoro. ¡Qué bien! ¡Juntos somos un gran equipo! ¡Y ya! Iré a buscar otro de mis disfraces para poder quitarle el mapa y así conseguir el tesoro y ser millonario. Ya lo verán, seré millonario, millonario. Entonces, amigos, ¿qué les parece que entramos al Hospital Ezequiel? ¡Oh, claro! Debe estar por aquí. Miren, hay un por Gran Avenida. ¡Es 3.300! Comuna de San Miguel. Sí, amigos, aquí es. Deberíamos entrar, ir al quinto piso y luego bajar uno a uno hasta cumplir nuestra misión. ¡Genial! ¿Vamos a recorrer todo el hospital? ¡Sí! ¡Sí, me encanta nuestra misión! ¡Vamos! 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 ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Nosotros también estamos muy contentos de estar hoy día con ustedes. Chiquillos, ¿ustedes conocen el Hospital Ezequiel González Cortés? ¡Buenos días! ¿Ustedes saben que el Ezequiel este año se cambia de casa, un edificio mucho más grande? ¡Buenos días! ¿Y ustedes saben que ir al Ezequiel es como recorrer Chile porque cada uno de sus pisos está ambientado en una zona diferente del país? ¡Buenos días! Bueno, para los que no lo saben, hemos traído una obra llamada Mancay y sus amigos que abarca estos temas y también sus derechos como niños. Espero que pongan mucha atención y que la disfruten. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Qué bueno! Nosotros también estamos muy contentos de estar hoy día con ustedes. ¡Buenos días! ¿Niños, ustedes conocen el Hospital Ezequiel González Cortés? ¡Buenos días! ¿Ustedes saben que este año el Ezequiel se cambia de casa a un edificio mucho más grande? ¡Buenos días! ¿Y saben ustedes que ir al Ezequiel es como recorrer Chile porque cada uno de sus pisos está ambientado en una zona diferente del país? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Para los niños que no saben, hemos traído una obra llamada Mancay y sus amigos que abarca estos aspectos y también sus derechos como niños. Espero que pongan mucha atención y que la disfruten. ¡Flamenco y pingüina! ¡Sí! Miguel, para serviros, mi noble señor. ¡Ah, sí, pues! ¡Mucho gusto! Y discúlpeme, pero yo no soy ningún pollo. Soy un flamenco. ¡Ah, sí, flamenco, claro, claro! ¿Y quizás usted nos pueda ayudar? Nosotros estábamos hablando de la Declaración de los Derechos de los Niños. ¿Usted la conoce? ¡Tiene por pasión! ¿Qué? ¿Están hablando de esa declaración que dice que ningún niño en el mundo tiene que trabajar? Sí. ¿Sino que los niños tienen que divertirse, cuidarse mucho y sobre todo estudiar? ¡Sí, sí! No la conozco. ¿Qué es esa declaración? ¿Es acaso un monumento? No. ¿Es un cuaderno? No. ¿Un papel? ¿Un libro? Un dibujo, una pintura, una canción, un himno. ¿Qué es? ¡Ay, Miguel! La declaración está escrita en un papel. No te decía. Pero eso es solo el símbolo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La señorita acá habla de los símbolos, que es símbolo de castillo, que es símbolo de los pescados. Pero ¿por qué no explica? ¿Por qué no se explica? Explíquese. ¿Qué es un símbolo? Los niños no saben. ¿Cómo no van a saber? No saben. Yo tampoco sé. Un símbolo es algo que representa una cosa o persona, sin que esa cosa o persona esté necesariamente allí. Sí, ¿sí, cierto? ¡Ah! ¿Cómo? Sí, eso mismo. ¡Ay! Hasta él no entiende y ustedes no. Pero a ver, explícate un ejemplo. Miren, este mapa. El mapa. Este mapa es el símbolo de Chile. Pero no quiere decir que todo el país, todo Chile, esté acá dentro de este mapa, ¿verdad? No, pues no. ¡Es mío! ¡Es mío! ¿Qué? ¿La declaración? ¿El mapa qué? ¿Qué pasó con el mapa? Dame el mapa. ¡Suéltame! Pero, amigo, ninguno de los símbolos de este piso está aquí en el mapa. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al siguiente piso. Pues entonces... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ratones, pulgones, otra vez escaparon! Pero ahora no podrán resistirse al mejor de mis disfraces. Ese mapa será mío y seré millonario. ¡Millonario! ¡Ya vengan! ¡Lero, lero! Piso 3 ¿Dónde estamos? ¡Ay! ¿Pero qué es este olor? ¿En la traya? ¡Animalillo! ¿No hay muchos animales aquí? ¡Mira, Miguel! ¡Hay pollos! ¡Como tú! Oye, yo no soy ningún pollo, soy un flamenco. Y estos que veis aquí no son pollos, son gallinas. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Soy la guacita! ¡Lalalalalala! ¡No le digan que soy chiquillo! ¡No le digan que soy chiquillo! ¡Hola chiquillo! ¡No le digan que soy perdió chiquillo porque si están en el campo son pollo y si son pollo, son pollito asado. ¡Mira! 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 A ver, señora, ¿por qué no nos explica los símbolos de este piso? Les voy a contar, chiquillos, miren. Les voy a mostrar los símbolos de este piso, a ver si están cerca del mapa, miren. ¡Ay, pero qué bien! ¡Nos quiero ayudar! Ayúdenos. ¿Este símbolo de la ovejita está ahí en el mapa? ¿Lo ven aquí? No, no está. No está. Este sí que está, el de los pabellones, el del volantín tontín. ¿Esta? ¿Esta? No, tampoco está. Y este otro es de la consulta y procedimiento de la uvita. ¡Este sí! ¿Tampoco está la uvita? ¡Rastones, vulgones! No hay ningún símbolo en ese mapa. A ver, chiquillos, muéstrenme el mapa de cerca. Mira, aquí está. Acá está la X, donde supongo debe estar algo escondido. Y lo más cerca es el que está acá. Pero, chiquillos, yo he visto ese símbolo. ¿A dónde? ¡No lo he visto! Lo he visto con mis propios ojos. ¿Dónde, dónde? Está en el piso 2. ¡Vayan para allá! Lo van a pasar a Cachilup y ahí van a encontrar el tesoro. ¡Ay, ya! ¡Vamos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Los engañé, ya cañeca! ¡Porque el tesoro está en el piso 1! ¡Voy directo al piso 1! ¡El tesoro es mío! ¡Ya lo verán, ya lo verán! ¡El tesoro es mío! ¡Hola, hola! ¿Hola? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo están? ¡Bien! Me presento, yo soy Francisco y vengo del hospital Exigliel González Cortés. ¿Conocen el hospital? ¡Sí! Ahí vengo yo. Y vengo a contarles que nos vamos a cambiar de casa. El próximo año vamos a dejar nuestra antigua casita y nos vamos a una nueva. También les queremos contar que en ese cambio vamos a incorporar muchos temas, pero el tema central es los derechos de los niños y niñas, sus derechos. Así que les queremos contar varias cosas, pero no tan joven como yo, sino de una forma entretenida a cargo de los mejores actores y actrices de la compañía de Lucas Géz. Así que los dejo con ustedes, con la obra de teatro, para que sepan cómo nos cambiamos de casa. ¿Vale? Nos vemos. Chao. Yo me quiero presentar. Yo me llamo Begoña. Tía Begoña. Y yo soy pediatra. Estudié para ver a los niñitos cuando estaban enfermos. Así que a mí, en lo particular, me gustan mucho los pequeños, los niños, y toda la vida lo que hago es atender niños cuando están enfermos. ¿Y alguno de ustedes ha ido al Ezequiel enfermo? Lo que yo quiero es que los niños que han ido al Ezequiel, les van a tener que contar a los que no han ido, que el Ezequiel es una casa hoy, un hospital pequeño. Un edificio nuevo. Pero enorme, 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 enorme. ¿Saben cuántos pisos tiene? Cinco. Entonces nosotros decidimos venir a contarles cómo era el edificio nuevo. ¿Cuál es su nombre? Venga usted por acá atrás. Elizabeth, tomáma aquí. Y usted venga acá. Agarra por aquí. Elizabeth y... Tu nombre. ¿Cuál es tu nombre, pequeño? Constanza. Tenemos a Elizabeth, a Constanza y a... Y a... Darla. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Darla. Darla, Elizabeth y Constanza. Bueno, ahora ellas tres van a tener una increíble visión. Atención, chicas. Ustedes tres van a ser las encargadas de cuidar mucho, 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 mucho este cartel. Y tienen que entregárselo a alguna profesora o al director o directora del colegio para que lo pongan en algún lugar de este establecimiento donde todos tus compañeros puedan verlo y así sepan cuáles son sus principales derechos. ¿Se comprometen a eso? ¿Comprometidos? Sí. ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Y los cinco! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! 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 Hemos recorrido el hospital, hemos encontrado el tesoro. Y, ¿ahora, qué hacemos? ¡Bracémonos! ¡Abracémonos! ¡Abracémonos a seguir luchando por los derechos de los niños y las niñas! ¡Sí, por la libertad y la igualdad, para todos y todas! ¡Sí! ¡Entonces, chicos! ¡Vam recommend! ¡Abracémonos, niños, díquez! ¡Vayan entregarla la oportunidad! ¡Muchas gracias! ¡Recuerdes BTS! ¡Adiós, hasta luego, hasta luego! ¡Muchas gracias, P Karenini! ¡Adiós! ¡Aplaudid un poquito eso! ¡Adiós, adiós! Bueno, nos vemos.